Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si un niño encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Ya no la flor, con tanto amor, te diste tú, te marcho y tú Me marcho hoy, no sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si viera cómo duele perder tu amor, con tu adiós te llevaste mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar De amor a flor, con tanto amor, me diste tú, te marcho y tú Me marcho hoy, yo sé perder, pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, te marchito, me marcho hoy Yo sé perder, pero ay, cómo me duele 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 Ay, cómo me duele